Todos sabemos que los juegos de Mario son un símbolo de Nintendo, y cuando pasa mucho tiempo sin que veamos una nueva entrega de una saga querida, pues es porque algo anda mal. Eso no es lo que pasa con New Super Mario Bros. La saga, en vez de irle mal, le fue yendo cada vez mejor. Sí que es verdad que uno de los últimos juegos de la saga que fue lanzado para Nintendo 3DS no recibió tanto apoyo como los anteriores, y aunque la temática monetaria ayudó bastante, la escasa dificultad, los fugaz de la propuesta y el encasillamiento en los mismos planteamientos jugables de siempre, dejaron entrever un agotamiento en una fórmula que obligatoriamente necesita renovarse. New Super Mario Bros. es una saga que entretiene muchísimo, pero muchas veces aburre el no tener esa renovación que tanto se busca en la saga. Quizás Nintendo no ha lanzado una nueva entrega para Nintendo Switch justamente por eso, porque no han encontrado ese extra que necesita la saga para no llegar a cansar a la gente. El último título de Mario en 2D que se lanzó fue Super Mario Maker. Ese fue el juego de Mario en 2D más perfecto que ha existido, el solo imaginarnos nosotros mismos haciendo un juego de Mario es un sueño que Nintendo ha hecho realidad. Su posible desembarco en Nintendo Switch es lo que todos esperamos, aunque Nintendo sigue sin decirnos nada. Ahora, vamos a analizar las tres posibilidades que tenemos de ver un New Super Mario Bros. para Nintendo Switch. Esas posibilidades son ver un New Super Mario Bros. completamente nuevo para la consola. También está un posible Super Mario Maker. Y por último, el New Super Mario Bros. que se puso a la venta en Nintendo Wii U. Comenzando por el primero, un New Super Mario Bros. completamente nuevo para la consola. Es posible, aunque tal vez nunca vea la luz. La última entrega para Nintendo Wii U se puso a la venta justo en el lanzamiento de esa consola. Eso no ha pasado con Nintendo Switch. Aunque puede darse el caso que Nintendo está esperando el momento idóneo para anunciar ese juego. Para este año no han sido anunciados muchos juegos protagonizados por Mario. Para Nintendo Switch, el único es Mario Ace, un prometedor juego de tenis que llegará el 22 de junio. Quizás el otro juego de Mario sea New Super Mario Bros. 3. Aunque siendo sincero y conociendo a Nintendo, ellos pueden tener preparado otro juego AAA protagonizado por Mario. Pero un New Super Mario Bros. 3 es difícil que lo anuncien. Ya veremos cuáles serán los planes de Nintendo con New Super Mario Bros. La desaparición definitiva de la saga es una alternativa, aunque no una opción. Pero de lo que no hay duda es que el descanso que Nintendo le está dando le cae muy bien a la franquicia. En cuanto a Super Mario Maker, hay dos posibilidades reales de que veamos ese juego en la consola. La primera es, viendo una versión deluxe del juego de Nintendo Wii U, también está Super Mario Maker 2. Como siempre, la primera opción es una posibilidad. Aunque no es viable que Nintendo lance ese juego en Switch. Más bien, yo apostaría por Super Mario Maker 2. Recuerden que Super Mario Maker está disponible tanto en Nintendo Wii U como en Nintendo 3DS. Por lo que verlo también en Nintendo Switch sería como pesado. Por eso, Super Mario Maker 2 sería el juego ideal de Mario en 2D para la consola. Nintendo sabe muy bien los grandes beneficios que tendría si finalmente ese juego sale a la venta. Tenemos que tener en cuenta que como la estrategia de lanzar los juegos de Wii U en Switch les está funcionando, no debemos descartar la idea de que Super Mario Maker 1 aparezca en la consola en vez de una segunda parte. Al final, Nintendo es quien tiene la última palabra con relación a eso, pero no está de más decirle. Nintendo, escúchanos y anuncia Super Mario Maker 2 para Nintendo Switch. Por último está el New Super Mario Bros. de Nintendo Wii U. Con este juego, pasa lo mismo que con Super Mario Maker. Y de los juegos que estoy mencionando en este video, creo que este es el que menos debe salir a la venta. El juego sí que obtendría sus ventas, pero el público no lo recibiría tan bien porque el público lo que quiere es que la saga se renueve. New Super Mario Bros. de Nintendo Wii U es un excelente juego, pero repite la fórmula de los anteriores New Super Mario Bros. Y sinceramente, aunque me alegraría, me decepcionaría un poco ver que el juego de Wii U salga en Switch, porque es que nosotros queremos New Super Mario Bros. 3, Mario Maker 2 o una nueva entrega con un nombre diferente. No sé si estoy exigiendo demasiado, pero es que lo que digo es una realidad. Ver Super Mario Maker de Nintendo Wii U o New Super Mario Bros. U en la consola híbrida sería grandioso. Y al mismo tiempo, decepcionaría muchísimo. Y ustedes, ¿piensan lo mismo que yo? Me encantaría leer sus comentarios para saber qué piensan. Así que bueno, nos veremos en un próximo video. Adiós.